Madre, increíble, parece Hollywood Ay, cállate, oye Hollywood Madre, esos ruleros... ¿Cómo haríamos esos ruleros? Está todo bien ya, pero... Se te ve bien madre, bien Se te ve bien hermosa Hermosa con los ruleros Así se ve con los ruleros, esos pedorrientos Pedorrientos China, deja de poner esas caras, que estoy viendo siempre Mamá, yo me quiero ir un rato Sí, pero quiero irme un ratito, China Au, au, au Mi dedo, au Maltrato familiar Maltrato familiar, mamá, deja de golpearme Saludos para tu hija Saludos para tu hija Se te cayó jabón, guarda Otra cosa Mamá, sin rulos Todavía no estás en tu punto En tu piú Claro, pues los ruleros, pues te pases, pues madre Al final te voy a hacer una foto para que salgas regia ¿Ya? No, pues... No, no entiendes, tú... Oye, ¿y tú qué estás haciendo, Cris? Comiendo chocotejas Comiendo chocotejas Estás trabajando, yo soy estúpida Mamá, ¿con quién estás hablando, ah? No hay nadie, eh Mamá, ¿con quién hablas? Úrsula, ¿con quién estás hablando? ¿con quién estás hablando? No hay nadie ahí Es... ¡Gracias!